Muy buenas tardes a todas y a todos. Siendo las 12 horas con 12 minutos de este día 1 de agosto de 2018, damos inicio a la vigésima séptima sesión ordinaria de este pleno. Para tal efecto, le pido, secretario, que haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Sí, comisionada presidenta, comisionados, buenas tardes. Para celebrar la vigésima séptima sesión ordinaria de fecha 1 de agosto de 2018, me permitirá realizar el pase de lista y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada Eva Baid Yapur. Presente. Comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Presente. Comisionado Javier Martínez Cruz. Presente. Comisionada presidenta Zulema Martínez Sánchez. Presente. Comisionada presidenta, comisionados, les informo que existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es relativo a la lectura y aprobación del mismo. En vista de que ha sido previamente enviado por el secretario técnico, le pido a mis colegas que podamos omitir su lectura y pregunto si hay modificación alguna. Secretario, le pido por favor que anexemos un punto cuatro a este orden del día, en donde se aprobará la convocatoria para la certificación de los titulares de las unidades de transparencia y demás servidores públicos municipales y estatales de acuerdo a lo que hemos venido haciendo y platicando al interior del instituto, porque así lo mandata nuestra ley y es momento ya de emitir esta convocatoria. La fecha límite era en el mes de agosto y lo estamos haciendo de acuerdo a los tiempos establecidos. Secretario, tiene el uso de la voz. Gracias, comisionada presidenta. Comisionados, también para solicitarles se pueda retirar del orden del día los proyectos de resolución de los recursos de revisión 1905 y acumulados, 1993, 2003, 2009 y 2099 y acumulados. Ello en virtud de las solicitudes que se realizaron mediante correo electrónico a esta Secretaría Técnica. Asimismo, le solicito si pueda agregar un punto número uno de asuntos generales y recorrer los subsecuentes para quedar el punto uno como aprobación de la separación del recurso de revisión 2181 de los recursos de revisión 2113, 2182 y 2183, cuya acumulación fue aprobada por el pleno en la vigésima tercera sesión ordinaria de fecha 20 de junio de 2018 y como punto cuatro de asuntos generales la aprobación del pleno del retorno del recurso de revisión 2181 a la ponencia del comisionado Luna Hernández. Es cuanto, comisionada presidenta. Son todos los comentarios, secretario. Le pido, por favor, que tome la votación. Sí, comisionada presidenta. Comisionado, le solicito puedan emitir su voto de manera económica para aprobar el orden del día con las modificaciones ya precisadas. Gracias, comisionados. Comisionada presidenta, se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión. Gracias, secretario. Continuando con el orden del día, procedemos al desahogo del punto tres relativo a la aprobación del acta de Infoem diagonal ORD diagonal 26 diagonal 2018 de fecha 11 de julio de 2018. Si están de acuerdo, les pido a mis colegas que lo aprobemos en sus términos. Comisionada presidenta, se aprueba por unanimidad de votos el acta Infoem diagonal ORD diagonal 26 diagonal 2018 de fecha 11 de julio de 2018. Es cuanto. Gracias, secretario. El cuarto punto del orden del día sería el relativo a los comentarios de discusión y en su caso aprobación de la… ¿Perdón? Sí. ¿Para la convocatoria? Sí. Para la convocatoria del proceso de certificación para los titulares de las unidades de transparencia de los sujetos obligados, así como de los servidores públicos estatales y municipales de conformidad con los artículos 36, fracción onceava y 57, fracción primera de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública del Estado de México y municipios. Tiene el uso de la voz el comisionado José Guadalupe Luna. Gracias, comisionada presidenta. Si me lo permiten, debo señalar que con la propuesta que se formula el día de hoy para aprobar la convocatoria a esta primera generación de certificados, estamos cumpliendo con lo que previamente acordamos en este pleno cuando aprobamos los contenidos del curso para la certificación, que era precisamente agotar todo el procedimiento administrativo para estar en condiciones de emitir la convocatoria y de que el proceso de certificación observara el estándar de competencias que en nuestro propio programa de cultura por la transparencia así había definido. Con ello, el Instituto está dando cumplimiento a los mandatos que determina la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México, generando un estándar de competencias para la tutela del derecho de acceso a la información que desde luego estoy convencido se va a consolidar como un estándar importante de referencia nacional. Incluso ya hemos compartido los contenidos con la Relatoría de Libertad de Expresión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos con la finalidad precisamente de compartir nuestro estándar y de que pueda socializarse con el resto de la comunidad iberoamericana, que es con la que compartimos la tutela del derecho de acceso a la información bajo los parámetros definidos por el intérprete último del Pacto de San José, que es el que reconoce el derecho de acceso. Entonces, pues, enhorabuena al Instituto. Estamos cumpliendo. Gracias. Muchas gracias, comisionado. Le pido, secretario, por favor, que tome la votación. Sí, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de la convocatoria para el proceso de certificación a que ha hecho referencia la comisionada presidenta. Comisionada Eva Baid. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la convocatoria para el proceso de certificación de los titulares de las unidades de transparencia de los sujetos obligados, así como servidores públicos estatales y municipales. Es cuanto. Gracias, secretario. Le pido, por favor, que se tomen las acciones necesarias para su debida publicación. Sí, comisionada presidenta. El siguiente punto del orden del día es el bloque de los proyectos no expuestos por los integrantes del pleno. En este momento le pido, por favor, secretario, que enliste todos y cada uno de los proyectos de resolución de los recursos de revisión que, derivado de los trabajos previos, sabemos que no sufrirán modificación alguna para el que al final tome la votación. Sí, comisionada presidenta. Comisionado, se somete a su consideración los siguientes proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes a este bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del pleno y, en primer término, se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 1.709 a cargo del municipio de Otzolotepec y se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Asimismo, se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 1.745 a cargo del Instituto de la Función Registral del Estado de México y se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Asimismo, se encuentran los recursos de revisión acumulados 1.765, 1.766, 1.770 y 1.914 a cargo de distintos sujetos obligados y, por lo que hace a los recursos de revisión 1.765, 1.766 y 1.770, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace el recurso de revisión 1.914, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Asimismo, se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 1.840 a cargo de la Secretaría de Obra Pública y se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En los recursos de revisión acumulados 1.879, 1.911 y 1.912 a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, por lo que hace al recurso de revisión 1.912, se propone sobreseer dicho medio de impugnación. En los recursos de revisión 1.879 y 1.911, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Asimismo, se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 1.919 a cargo de la Secretaría de Finanzas y se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 1.921 a cargo del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 1.922, también del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 1.925 de la Secretaría de Educación, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1967, 1968 y 1969, a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 1974 del municipio de Chimalhuacán, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 1977, a cargo de la Universidad Autónoma del Estado de México, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 1979 del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, se propone el sobreseguimiento de dicho medio de impugnación. En los recursos de revisión acumulados 1990 y 1991 del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 1995 del Instituto Electoral del Estado de México, se propone el sobreseguimiento de dicho medio de impugnación. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2001, a cargo del municipio de Tesoyuca, se propone el sobreseguimiento de dicho medio de impugnación. Por lo que hace el proyecto de resolución del recurso de revisión 2005, a cargo del municipio de Teotihuacán, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2006, a cargo del municipio de Chautla, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2017 a cargo del municipio de Chimalhuacán, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En los recursos de revisión acumulados 2019 y 2021 del municipio de Tlanepantla de Vaz, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2047 a cargo de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2049 a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 2052 de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone el sobreseguimiento de dicho medio de impugnación. En el recurso de revisión 2059 del municipio de Sinacantepec, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2080 a cargo del municipio de Chimalhuacán, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 2093 a cargo del municipio de Chonacatlán, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2153 a cargo del municipio de Chicoloapan, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2165, 2166 y 2167 del municipio de Coyotepec, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Asimismo, se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 2217 a cargo del municipio de Capulhuac y se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Y por último, se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 2236 a cargo del municipio de Tepotzotlán y se propone el sobreseguimiento de dicho medio de impugnación. Comisionados, son todos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque y, si me lo permiten, tomaría la votación correspondiente. Comisionada, comisionada Eva Bair. A favor de todos los proyectos, emitiendo opinión particular en el proyecto 1709, opinión particular en los acumulados 1765, 1766, 1770 y 1914. voto particular en el 1840, voto particular en los acumulados 1879, 1911 y 1912, voto particular en el 1921, opinión particular en el 1925, voto particular en el 1979 y, por último, voto particular en el 2153. Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. Muy buenos días a todos, buenas tardes a todas y a todos. Opinión particular en el caso del proyecto de resolución del recurso de revisión 1766. Lo mismo en el 1977. Y de igual manera en el 2052. Con voto particular en lo que corresponde al proyecto de resolución del recurso de revisión 1990 y 1991, 2006, 2049, 2059. y en los acumulados 2165, 2166 y 2167. El resto en los términos originalmente requitados. Gracias, comisionado. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. Gracias, comisionado. Comisionada presidenta. 1,879, voto particular. 1,679, voto particular. 1,679, voto particular. 1,679, voto particular. Y sería cuánto de ese bloque. Gracias, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque. Y si me lo permite, daría lectura a las opiniones y votos particulares que emitieron los integrantes del pleno. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 1,709, emite opinión particular la comisionada Eva Baird. En los recursos de revisión acumulados 1,765, 1,766, 1,770 y 1,914, emite opinión particular la comisionada Eva Baird. Y el comisionado Luna Hernández opinó en particular únicamente por lo que hace al recurso de revisión 1,766. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 1,840, emite voto particular la comisionada Eva Baird. En los recursos de revisión acumulados 1,879, 1,911 y 1,912, emite voto particular la comisionada Eva Baird. Y usted, comisionada presidenta. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 1,921, emite voto particular la comisionada Eva Baird. En el recurso de revisión 1,925, emite opinión particular la comisionada Eva Baird. En los recursos de revisión acumulados 1,967, 1,968 y 1,969, emite voto particular usted, comisionada presidenta. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 1,917, emite opinión particular el comisionado Luna Hernández. En el recurso de revisión 1,917, emite voto particular la comisionada Eva Baird. En los recursos de revisión acumulados 1,990 y 1,991, emite voto particular el comisionado Luna Hernández. En el recurso de revisión 2,006, emite voto particular también el comisionado Luna Hernández. En el recurso de revisión 2,049, emite voto particular el comisionado Luna Hernández. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 2,052, emite opinión particular el comisionado Luna Hernández. En el recurso de revisión 2,059, emite voto particular el comisionado Luna Hernández. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 2,153, emite voto particular la comisionada Eva Baird. Y por lo que respecta a los recursos de revisión acumulados 2,165, 2,166 y 2,167, emite voto particular el comisionado Luna Hernández. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es el referente a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1,880, remitido por su servidor, en donde el sujeto obligado es el municipio de Tianquistenco y propongo sobreseer la respuesta del sujeto obligado. En ese sentido, haré una modificación mediante el oficio 423, que ya fue turnado a la Secretaría Técnica, en donde propongo hacer un cambio de sentido de un sobreseguimiento a una modificación para ordenar el último punto en el que se hace referencia a la solicitud. Es cuanto. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 1,880, que remite a la comisionada presidenta y conforme a las modificaciones a que he hecho referencia. Comisionada Eva Vahid. A favor, con la modificación contenida en el oficio 423. Comisionado Luna Hernández. A favor, con la precisión que ha hecho la comisionada presidenta en el oficio número 423, con las siglas de su ponencia de este año. Comisionado Martínez Cruz. A favor, modificado. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 1,880, con las modificaciones vertidas en el oficio número 423 de 2018, que ya fue remitido a esta Secretaría Técnica. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es referente a los comentarios de discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1,988, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, en donde el sujeto obligado es el municipio de Teotihuacán y propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado oponente. Gracias, comisionada presidenta. Me referiré brevemente a algunos antecedentes de este recurso para explicar la modificación que proponemos. Es un caso bastante de sui generis en el que, por cierto, debemos de reconocer la forma como los servidores públicos, el titular de la unidad de transparencia en particular de este sujeto obligado, ha adoptado una actitud bastante garantista al derecho del particular. El particular es una persona que no utiliza medios electrónicos y, por lo tanto, desconoce de este tipo de prácticas, pero ha acudido a la unidad de transparencia a solicitar este informe. Y la unidad de transparencia en atención a dicha solicitud ha llenado el formato correspondiente en el sistema SAIMETS, ha registrado la solicitud. Y no solamente eso, ha dado la respuesta, se la ha hecho de su conocimiento, e incluso le ha asistido al particular a promover su recurso de revisión en contra de sus actos. Ha adoptado una posición correcta, quizá hubiera sido completamente correcta si hubiera entregado la información y si hubiera evitado el recurso. Pero bueno, dado esto, tuvimos que hacer nosotros incluso una diligencia para verificar esta circunstancia y nos encontramos en una situación en particular. Si ordenábamos que se entregara vía SAIMETS, seguía estando la restricción para el particular que no utiliza el sistema y que carece de las claves correspondientes. Por ello, una opción que veíamos era la posibilidad de que la información se publicara en los estrados de la unidad de transparencia, tendiendo alguna disposición que señala en nuestra ley la posibilidad de que las actuaciones del sistema se notifiquen en estrados. Sin embargo, y dado que el pleno se ha sumado a esta actitud garantista, lo cual desde luego debo de reconocer en todas mis compañeras y en mi compañero integrante del mismo, hemos llegado al consenso de que se ordene mejor la entrega vía copia simple sin costo, dada las condiciones excepcionales de vulnerabilidad de la persona que justifican, a juicio de la mayoría, la posibilidad de que sea sin costo. Desde mi punto de vista, era sencillamente así. Bueno, pues dicho lo anterior, esa es la precisión que se propone en el Resolutivo II para que sea sometido a la consideración del pleno. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 1988 que remite el comisionado Luna Hernández. Comisionada Eva Baez. A favor, modificado, con opinión particular, concurrente. Comisionado Martínez Cruz. A favor, con la modificación propuesta por parte del comisionado. Comisionada Presidenta. A favor, con opinión particular. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 1988 con las modificaciones a que he hecho referencia el comisionado ponente, emitiendo opinión particular concurrente la comisionada Eva Baez y usted, comisionada Presidenta. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es referente a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 2051 remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, en donde el sujeto obligado es la Secretaría de Educación y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Para ello tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada Presidenta. Esta sería una travesura de un duende de la redacción, según dirían los periodistas. En el resolutivo tercero estábamos señalando la modalidad de la entrega de la información, no es lo correcto. Debe de incluirse aquí el párrafo que usualmente utilizamos para notificar el plazo de los 10 días hábiles para el cumplimiento de la resolución y la rendición del informe correspondiente de cumplimiento de este órgano garante. Entonces, con esa precisión le ruego se someta a la votación del pleno. Gracias, comisionada. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 2051 que remite el comisionado Luna Hernández y conforme las modificaciones que propone. Comisionada Eva Vahí. A favor, modificado. Comisionado Martínez Cruz. A favor, con la modificación propuesta por parte del comisionado. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 2051 con las modificaciones a que he hecho referencia el comisionado ponente. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es referente a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 2053 remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, en donde el sujeto obligado es el sindicato de maestros al servicio del Estado de México, en donde propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada Presidenta. El proyecto de resolución tal y como fue registrado, prácticamente salía limpio sin ningún voto. La modificación que voy a hacer me va a ganar los votos particulares de los tres, pero finalmente uno debe de ser congruente con el criterio que ha definido y como ustedes saben es criterio definido de mi ponencia, que en el caso de los sindicatos con la finalidad de no vulnerar su derecho de acceso a la justicia también debieran de estar contemplados en el resolutivo quinto con la posibilidad de recurrir la resolución al juicio mediante el juicio de amparo, por lo que esa sería la precisión que se haga dicho resolutivo. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión número dos mil cincuenta y tres que remite el comisionado Luna Hernández. Comisionada Eva Vahid. A favor modificado con voto particular. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado y con voto particular. Comisionada Presidenta. A favor modificado con voto particular. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión dos mil cincuenta y tres que remite el comisionado Luna Hernández y conforme a las modificaciones a que he hecho referencia, emitiendo voto particular a la comisionada Eva Vahid, el comisionado Martínez Cruz y usted, comisionada Presidenta. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es el referente a las negativas de información o desechamientos por… El siguiente punto del orden del día es referente a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión dos mil sesenta y seis, remitido por la comisionada Eva Abahid Yapur, en donde el sujeto obligado es la Universidad Autónoma del Estado de México y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Para ello tiene el uso de la voz la comisionada ponente. Gracias, comisionada Presidenta. Y, si me permiten, mis compañeros integrantes del Pleno, quisiera referirles algunas consideraciones relacionadas al proyecto que día de hoy les presento a su consideración. En el medio de impugnación de referencias de considerar que la materia elemental de la solicitud de acceso a la información pública de mérito es concerniente a la relación de todos los vehículos que el sujeto obligado, la UAM, puso a la venta. Remate, obsequio, préstamo, donación durante el año 2011, 2012, 2013 y 2014, así como los documentos que sustenten dicho acto. Es así que, tomado como base la solicitud de información y la respuesta del sujeto obligado, así como las razones o motivos de inconformidad, la controversia circunscribió en determinar si los nombres de las personas que adquirieron los vehículos de la Universidad Autónoma en las subastas realizadas en 2011 y 2014 es información confidencial. Por principio de cuentas, tenemos que, por norma, el nombre es un atributo de la persona física que lo identifica de los demás. En este sentido, es conducente señalar que el nombre de una persona física se integra del prenombre o nombre de pila y los apellidos de la persona, elementos necesarios para dar constancia de personalidad que permiten la identificación de un individuo. Es decir, el nombre es uno de los atributos de la personalidad y la manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad. En virtud de que el nombre, per se, es un elemento que hace a una persona física identificada o identificable, por lo que se considera un dato personal susceptible de ser clasificado como confidencial, de conformidad con la fracción primera del artículo 143 de la Ley de Transparencia. No obstante lo anterior, este instituto concluye que, si bien es cierto, el nombre de las personas a las que fueron adjudicadas los vehículos enajenados a través de las subastas realizadas en 2011 y 2014, es información de carácter confidencial, también lo es que prevalece el interés público de la sociedad en conocer el nombre de dichas personas, en atención a lo dispuesto en la fracción 22 del artículo 3º de la Ley de la Materia, así como de conformidad con la prueba de interés público realizada por este órgano autónomo a través de la ponencia resolutora con base en los elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. En atención a lo anterior, la idoneidad, la finalidad constitucionalmente válida que se persigue, no es otra que se configura ya que es preponderante el derecho de acceso a la información pública de la población a conocer quienes adquirieron bienes que si son desincorporados del patrimonio del sujeto obligado, se realiza una enajenación de los mismos. Por lo tanto, valorar si la actuación de la universidad en el procedimiento de enajenaciones de los vehículos que desincorporó de su propiedad se realizó bajo los principios de profesionalismo, imparcialidad y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Por cuanto hace, a la necesidad, como parte de la evolución del derecho humano del acceso a la información, a partir de 2011, en cuya reforma se vio reflejado dicho derecho, la participación de interés ciudadano se acrecentó. Ante ello, el que se desea acceder al nombre de quienes adquieren bienes muebles que fueron propiedad de entes públicos. No se considera la transgresión o vulneración de algún otro derecho por el cual se considera que resulta procedente la apertura de la información para satisfacer el interés público. En relación al asunto, es importante referir que existen medios menos lesivos para llegar a fin constitucionalmente legítimo. En este caso sería, en lugar de integrar todos los documentos que comprueben la adjudicación de los vehículos, se podría ordenar de manera disociada la entrega de la información. Con esta medida se protegería el patrimonio de las personas al hacerlo identificable. Así, cómo se protegería el nombre de los ofertantes que no resultaron beneficiados con la adjudicación de los bienes, objeto de las enajenaciones en convento, en razón de que lo que se busca es transparentar, como se refirió en el nombre de las personas adjudicadas del bien. Finalmente, por cuanto hace a la proporcionalidad, en esta fase del escrutinio es preciso realizar una ponderación entre los beneficios que cabe esperar en una limitación de la perspectiva de los fines que se persiguen frente a los costos que necesariamente se producirían desde la perspectiva de los derechos fundamentales afectados. En esta fase, cambia el sentido y ya no es la luz del derecho de la protección de datos personales, sino el derecho de acceso a la información pública, por lo que se estima que el beneficio resulta mayor hacia la población, garantizando el Estado de derecho y, como ha quedado asentado, otorgando a los particulares certeza jurídica ante los procesos realizados por el Estado o, en este caso, por organismos autónomos. Es así que este órgano garante advierte que la difusión de datos correspondientes al nombre de la persona que adquieren bienes del sujeto obligado, derivados de los procesos de subasta realizados en 2011 y 2014, reviste de interés público en tanto que es relevante para la colectividad, pues su difusión permite conocer los compradores de dichas ventas, dando certeza jurídica para la población la publicidad, tanto del procedimiento de venta como de los adquirientes de la misma. En consecuencia, se determinó con fundamento en lo dispuesto en el numeral 124, fracción tercera de nuestra Ley de Transparencia, ordenar la entrega del documento en donde conste el nombre de las personas a las que les fueron adjudicadas los vehículos que el sujeto obligado subastó en el año 2011 y 2014, de manera disociada, en términos del artículo 4º, fracción 16 de nuestra Ley de Protección de Datos, a efecto de desagregar o desvincular los nombres con los montos o precios pagados a fin de evitar su identificación. Es cuanto y está su consideración. Gracias. Gracias. Comisionada tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez Cruz. Muchas gracias. Pues primero, antes que nada, reiterarle una felicitación a la comisionada Eva Bahí, a su ponencia, porque tengo que reconocer que es provocador su estudio y creo que, de hecho, lo voy a tomar como ejercicio dentro de mi ponencia, cuando así se haga una ponderación o se haga presente este conflicto de derechos fundamentales. Y yo creo que retomamos mucho de lo que ha dicho el comisionado José Guadalupe, que como órgano garante tenemos que hacer valer si esa restricción al derecho al acceso a la información pública, como nos mandata nuestra ley de transparencia, cuando se da el caso de estar ante la presencia de datos personales, o un riesgo de tercero, y donde se encuadra el artículo 148, que poco hemos utilizado precisamente eso que nos mandata, que de la restricción al acceso a la información pública, de acuerdo a lo que plantea la fracción cuarta del 148, que dice que por razones de seguridad pública, o para proteger los derechos de terceros, que es el caso, veo yo, porque estamos ante otro derecho, que es precisamente aquella persona que cumple con el procedimiento y accede a una subasta pública. Y que nos mandata precisamente ese último párrafo del 148, donde nos dice que para los efectos de la fracción cuarta del presente artículo, el instituto deberá aplicar la prueba de interés público, además se debe corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada o la divulgación de la información confidencial y el interés público de la información. Y debo de reconocer que precisamente atendiendo esto, creo que el estudio y el recurso que presenta la comisionada desglosa muy bien lo que nos mandata el artículo 184 para hacer la prueba de interés público. los tres básicamente subsistemas que se tienen que hacer de idoneidad, de necesidad y proporcionar. Y por eso le decía, la verdad, y tuve que hacer este ejercicio y es aquí donde yo decía, claro que cumple, identifica muy bien en su estudio el tema de la idoneidad, porque nos hace claro algo que Ronald Gorkin ha dicho, el reconocimiento de la norma y se identifica que hay un derecho humano fundamental establecido en el artículo 6 de la Constitución Federal, pero también hay otro derecho, que es precisamente el de la protección de los datos personales, párrafo segundo del artículo 16. Y creo que esta parte, no hubo problema para pasar este test, me preocupa y ya no pude pasar el segundo, el de necesidad. ¿Por qué? Porque me dice que, dice la fracción segunda del artículo 184, dice la necesidad, dice la falta de un medio alternativo menos lesivo. ¿Y qué creen que aquí en esta parte de un medio alternativo? Pues encontré que la ley de bienes del Estado de México y de sus municipios, nos establece, artículo primero, dice la presente ley es de orden público y tiene por objeto regular el registro, destino, administración, control, posesión, uso, aprovechamiento, desincorporación y destino final de los bienes del Estado de México y sus municipios. Y el capítulo tercero, nos dice artículo 13, los bienes del Estado de México y sus municipios son bienes de dominio público y bienes del dominio privado. Y en el artículo, el capítulo quinto nos dice que el régimen jurídico de los bienes del dominio privado, conforme a las disposiciones de la presente ley, una vez realizadas la desincorporación, los bienes inmuebles de dominio privado del Estado de México y municipios podrán ser objeto de los siguientes actos y precisamente el de enajenación es uno de ellos. Y el caso de la solicitud de lo que se está pidiendo es desincorporación precisamente desde mi punto de vista, que cae muy bien en un bien de dominio privado. Y por eso, cuando yo veo en esta parte de la idoneidad que puede estar en esta ley verificar si la compra por parte de un particular se hizo apegado, además que es un procedimiento que también regula esta ley, se hizo apegado a derecho. Creo que puede ser menos lesivo, porque entonces precisamente ya llegando a la tercera etapa, que es la de proporcionalidad, yo no alcanzo a pasar del lado del acceso a la información pública por un interés público que se pueda violentar otro derecho o que se transgreda el derecho a la protección del dato personal, sobre todo y retomando lo que bien comentaba ahorita la comisionada, cuando nuestro Código Civil del Estado de México, que es uno de los cuatro códigos de toda la Federación de las Ciencias Legislativas, que específicamente en el título segundo del libro segundo, establece en su artículo 2.3 que los atributos de los derechos de la personalidad y el 2.3 dice los atributos de la personalidad son el nombre, el domicilio, estado civil y patrimonio. Y después establece en el artículo 2.4 que dice que los derechos de la personalidad constituyen el patrimonio moral efectivo de la persona física, son inalienables, imprescriptibles e irrenunciables y gozan de ellos también la persona jurídica colectiva en la que sea compatible por su naturaleza. Entonces, de verdad yo hubiera querido poder llegar al mismo resultado, pero ni en el caso de inodineidad y mucho menos en el caso de proporcionalidad, alcanzo a justificar que se puede entregar el nombre de la persona. Por eso mi voto, muy a mi pesar, será en contra, obviamente y reitero, será una práctica que haré a partir de este momento, atendiendo muchas veces también la recomendación que nos ha hecho el comisionado José Guadalupe, creo que fortalecerá en mucho nuestros estudios y en ese sentido irá mi voto disidente con esos argumentos y reconociendo, como le digo, el trabajo y de verdad aprendizaje que he obtenido tanto de su estudio, comisionada, como de su ponencia. Les agradezco mucho la oportunidad que nos dio de enriquecer este. Muchas gracias. Gracias, comisionado. Tiene el uso de la voz el comisionado José Guadalupe Luna. Bueno, pues debo de sumarme a la provocación toda vez que he sido el primero que ha propuesto en este pleno precisamente la aplicación, en otros casos, de la prueba de interés público. No soy yo, es Jacqueline Pechar, la que dice que con frecuencia se pretende utilizar el discurso de la protección de datos personales para impedir el acceso a la información pública y más cuando pueden estar involucrados actos de corrupción. A ver, consideremos algunos aspectos adicionales. Así como el nombre es un atributo de la persona, también el ejercicio de la voluntad. Y la voluntad es una voluntad libre, la que cualquier persona ejerce para realizar determinados actos. Y en la adquisición de vehículos que formaban parte del patrimonio público, hay una manifestación libre de la voluntad de ciertas personas que decidieron entrar en tratos con la autoridad y no entrar en tratos con otro particular con el que también pudieron haber ido a adquirir un vehículo. La persona pudo libremente decidir ir a una agencia a comprar un auto usado o pudo haber decidido libremente acudir al bordo de Sochaca, allá en el Zahualcóyotl, de donde soy originario, y hubiera encontrado fabulosos automóviles usados a muy buenos precios. Pero decidió comprar un vehículo que formaba parte del patrimonio de la universidad. Cuidado con esto, ¿es de dominio público cuando la universidad está vendiendo parte de su patrimonio? Pues yo no tengo con frecuencia información de eso. Es muy cierto que ese tipo de información circula y tienen acceso a esa información fundamentalmente a veces servidores públicos. Y curiosamente, algunos de esos servidores públicos participan en esas adjudicaciones mediante las cuales adquieren vehículos que contablemente ya no tienen un precio de mercado, ya no tienen un valor, incluso están en ceros en contabilidad, pero que su valor de uso, si es real, no es un carro chatarra abandonado en una calle que ya no pueda ser utilizado. El valor de cambio, el valor contable es cero, pero el valor de uso todavía es adecuado. Y entonces, a precios inferiores a los del precio del mercado, acceden a vehículos que tienen cierta utilidad. No olvidemos que el derecho de acceso a la información pública y nosotros como órganos garantes nacemos en el contexto de la lucha del Estado mexicano contra la corrupción y que lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho de acceso a la información pública, lo que pretende tutelar es la posibilidad de que cualquier persona verifique que las autoridades estén cumpliendo con sus obligaciones y se inhiban los actos de corrupción. Por ello, yo sí creo que hay un interés público de la ciudadanía de conocer quienes adquirieron bienes que formaban parte del patrimonio de una institución gubernamental y que accedieron a ellos a precios inferiores a los precios del mercado. Ese es el interés público que a mí me animaría a la aplicación de la prueba correspondiente. Hagamos la prueba, bajo los criterios que plantea el artículo 184, que son los mismos que refiere el Tribunal Constitucional Alemán, el Tribunal Constitucional Colombiano y que nuestra Corte Suprema divide en cuatro, pero aquí nuestra ley señala en tres. Idoneidad. Es legítimo que se conozca quienes accedieron a estos bienes que formaron parte del patrimonio público a un precio de mercado menor, pues para verificar una correcta rendición de cuentas e inhibir las prácticas de corrupción, me parece que cumple con la idoneidad. Es necesario, ¿habría un medio alternativo menos lesivo a la apertura de la información? Pues evidentemente que la única forma que tenemos o que tiene el ciudadano que pretende acceder a esta información para saber quiénes compraron esos vehículos es conocer el nombre. A mí la verdad que me sorprende muy favorablemente una medida adicional que hace la ponente con relación a ordenar la información de manera disociada, porque eso propicia que no se asocie directamente el nombre con el vehículo y el valor del vehículo para determinar las capacidades económicas del particular, pero sí queda perfectamente expuesto un directorio de personas que compraron los vehículos, que si se cruza después con otra información como por ejemplo el directorio de servidores públicos de la institución y de ahí se identifica que alguien de este directorio forma parte del padrón de personas que compró vehículos, con eso ya podría iniciar un procedimiento de responsabilidades por probable conflicto de interés y en el desahogo del procedimiento entonces sí ya individualizar qué vehículo se adquirió. Por lo tanto, me parece que el juicio de necesidad se supera. El juicio de estricta proporcionalidad, que es el más tramposo y el más difícil de todos, porque vuelve a llamar a la ponderación. Tenemos estos tres juicios para ponderar y el último de todos modos tiene que ser una ponderación nueva y distinta. Bueno, tratemos de justificar el principio de proporcionalidad, que implica que el derecho que va a retroceder, retroceda solamente en lo necesario para que el otro prevalezca pero no deje de desaparecer. Y adelanto un poco la discusión de un tema que viene más adelante. Desgraciadamente hemos conceptualizado el derecho de datos personales como el derecho a la protección de datos personales y por ese concepto de protección parecería que es un derecho negativo que impide o orientado a que no se use el dato personal. Cuando a lo mejor la forma más correcta de haber parafraseado el derecho era el derecho al debido tratamiento del dato personal. No todos los datos personales son susceptibles de ser protegidos y de ser protegidos como confidenciales. A ver, una cosa es la privacidad, que es ese asunto íntimo que solamente corresponde a mi persona. Otra cuestión es la confidencialidad, lo que yo le entrego a alguien más con el pedimento de que no lo difunda y no lo dé a conocer. Pero en este caso, el participar de un procedimiento de adquisición de bienes públicos, discúlpenme, pero a mí me parece que es el mismo supuesto de aquel que participa en un concurso para ser contratista, para ser proveedor o incluso el nombre del beneficiario de un programa social. ¿Cómo? Si nuestra ley nos permite que se publique de oficio el directorio de las personas que acceden a un programa social, con ciertos supuestos, en los que en casos sensibles hay que tener una protección adicional, podríamos proteger el nombre de una persona que no es el común de los mexiquenses, que anda comprando vehículos usados en los tianguis de autos entre particulares o en las agencias automotrices, sino un selecto grupo de personas que accede a bienes públicos que si bien no tienen valor contable, siguen teniendo valor de uso. Por ello, me parece que también pasa el juicio de proporcionalidad, por lo que desde luego yo estoy en el mismo sentido del proyecto y lo votaré a favor, no sin antes desde luego reconocer la reflexión profunda que el comisionado Javier Martínez hace en materia de datos personales, que además no le podríamos disculpar que no la haga, siendo el coordinador nacional de la Comisión de Datos Personales en el sistema. Muchas gracias. De no haber ninguna otra intervención, le pido por favor, secretario, que tome la votación. Sí, comisionada presidenta. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 2066 que presenta la comisionada Eva Bay. Comisionado Luna Hernández. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. En contra, con voto disidente. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta. Le informo que se aprueba por mayoría de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 2066 que remite la comisionada Eva Bay en virtud de que el comisionado Martínez Cruz emite voto en contra con voto disidente. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día. Es el referente al bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado. Para tal efecto, le pido por favor, secretario, que enliste todos y cada uno de los proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes a este bloque. Y si no hay intervención alguna por parte de mis colegas, al final de ello, tome la votación. Sí, comisionada presidenta. Comisionados en este bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado, se someten a su consideración los siguientes proyectos de resolución. Como primer punto, se encuentra alistado el proyecto de resolución del recurso de revisión 1.648, que por retorno remite la comisionada Eva Bay, a cargo del Poder Judicial, es una negativa y se ordena la entrega de información. Asimismo, se encuentra el proyecto de resolución del recurso de revisión 1.704, que remite el comisionado Martínez Cruz, a cargo del municipio de Valle de Chalco, Solidaridad, es una negativa y se ordena la entrega de información. Por lo que hace al siguiente punto, se encuentra alistado el proyecto de resolución del recurso de revisión 1.870, que remite la comisionada presidenta, a cargo del municipio de Villa del Carbón, es una negativa y se ordena la entrega de información. Como punto 4, se encuentra alistado el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados del 1.873 al 1.876, que remite el comisionado Luna Hernández, a cargo del municipio de Catepec de Morelos, es una negativa y se ordena la entrega de información. Asimismo, se encuentra alistado el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1.885, 1.886 y 1.887, que remite la comisionada presidenta, a cargo del municipio de Valle de Chalco, Solidaridad, es una negativa y se ordena la entrega de información. Como siguiente punto, se encuentra alistado el proyecto de resolución del recurso de revisión 1.890, que remite también la comisionada presidenta, a cargo del organismo público descentralizado para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Tutitlán, es una negativa y se ordena la entrega de información. Asimismo, se encuentra al proyecto de resolución del recurso de revisión 1.941, que remite la comisionada presidenta, a cargo del organismo descentralizado de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Chalco, es una negativa y se ordena la entrega de información. Como siguiente punto, se encuentra el proyecto de resolución del recurso de revisión 1.965, que remite la comisionada presidenta, a cargo de la Universidad Politécnica de Oxolotepec, es una negativa y se ordena la entrega de información. Asimismo, se encuentra alistado el proyecto de resolución del recurso de revisión 2109, que remite el comisionado Martínez Cruz, a cargo del municipio de Hueypoxtla. Es una negativa y se ordena la entrega de información. Asimismo, se encuentra alistado el proyecto de resolución del recurso de revisión 21011, que remite el comisionado Luna Hernández, a cargo también del municipio de Hueypoxtla. Es una negativa y se ordena la entrega de información. Y, por último, se encuentra alistado el proyecto de resolución del recurso de revisión 2316, que remite el comisionado Martínez Cruz, a cargo del municipio de Tultepec. Es una negativa y se ordena la entrega de información. Comisionado, estos son todos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque. Gracias, secretario. Tiene el uso de la voz la comisionada Eva Abay. Gracias, comisionada presidenta. Si me permiten, por cuanto hace al proyecto 1648, que por retorno está en mi ponencia, quisiera de igual forma exponer las siguientes consideraciones, mismas que están contenidas en el proyecto que el día de hoy les presento a su consideración. El sujeto obligado es el Poder Judicial y el solicitante pide copia simple de un expediente que se encuentra en un juzgado familiar. Del análisis efectuado a la totalidad de actuaciones y constancias que integran el expediente formado con motivo del recurso de revisión, la ponencia resolutoria determinó que no se trata del ejercicio de acceso a datos personales ni al acceso a la información pública al encontrarse subyúdice, como se verá más adelante, de conformidad con las siguientes consideraciones. Lo pretendido por el particular no constituye un ejercicio de protección de datos personales en la vertiente de acceso, toda vez que al pretender acceder a un expediente en el que supuestamente el ahora recurrente es parte, no desea que se le hagan del conocimiento sus datos, sino por el contrario, desea que se le otorgue copia simple de un expediente integrado por actuaciones judiciales y documentos privados, los cuales, sin duda, en algunas de sus partes pudiese contener algunos datos personales. En pero, a todas luces de conformidad con los argumentos vertidos por este, mediante la solicitud, acto impugnado y razones o motivos de inconformidad, lo que busca es que se realicen las debidas notificaciones del procedimiento familiar a través de carta a poder otorgada a un familiar o bien a través de su correo electrónico. En este sentido, la notificación de actuaciones judiciales constituyen un trámite que realiza de manera específica el órgano jurisdiccional, no así los particulares, es decir, constituye una diligencia realizada por parte del juzgado que lleva el asunto y, ante ello, este instituto con fundamento en la diversa normativa que los rige, carece de facultades para coccionar u ordenar a los diversos juzgados, realicen actuaciones encaminadas a autorizar el acceso de expedientes judiciales a personas que no estén debidamente acreditadas y autorizadas para ello, mediante acuerdo de dicha autoridad, cuando el asunto continúa en proceso. Asimismo, el ejercicio del derecho a la protección de datos en cualquiera de sus vertientes no prevé el acceso a expedientes judiciales como un ejercicio de derecho sarco. Ahondando en ello, se considera que para efectos de que el particular pudiese acceder al citado expediente, no bastaría con la acreditación de su identidad ante el órgano jurisdiccional de que se trate, pues no procede otorgar el acceso al expediente judicial subyudice si el juzgador no acuerda que una persona es parte o bien se encuentra debidamente autorizado para ello, ya que se iría más allá de la norma específica. Así, de conformidad con los artículos 1.95 y 1.119 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, no tienen derecho a accesar y consultar los expedientes judiciales las personas, partes o representantes que no se encuentran debidamente autorizadas para ello. En síntesis, la obligación del juez de permitir la consulta de un expediente judicial no se actualiza cuando el solicitante no acredite su parte o no se encuentre autorizado para ello en los mismos autos, circunstancia que, como ya fue dicho, no se advierte dentro de la constancia del expediente electrónico de Symex. Adicional a que el particular requirió que se le entregue la documentación contenida en el expediente del que presuntamente fuje como parte demandada mediante carta a poder expedida a un tercero. Aunado al anterior, sirve de sustento por analogía la tesis aislada con número de registro 201-3107 emitida por los tribunales colegiados de circuito, que refiere lo siguiente. Información clasificada, la obligación del juez de distrito de permitir su consulta no se actualiza cuando el solicitante no es parte en el asunto de que se trate. Es así que los jueces podrán permitir, siempre que se forme parte del procedimiento y se esté legalmente autorizado y acreditado el acceso total o parcial bajo la más estricta responsabilidad a efecto de emitir las actuaciones que a su derecho convenga, esto bajo el principio de la debida y adecuada defensa. Asimismo, si la persona que desea tener acceso a un expediente judicial no intervino en el asunto, es inminente la ausencia de interés jurídico para acceder a tales actuaciones, lo que conlleva a una restricción permisiva por la propia ley, es decir, la clasificación de la información, misma que no está encaminada a impedir la defensa adecuada, sino por el contrario, a garantizar la protección de datos personales de las diversas personas y figuras procesales que actúan, para así evitar su alteración, modificación, menoscabo, transferencia o divulgación de acceso no permitido a personas distintas a las que actúan y no guardan relación con el asunto. En conclusión, con el proyecto sometido a su consideración, la ponencia resolutora no busca coartar o limitar los derechos humanos constitucionales reconocidos, sino en una ponderación de los mismos es buscar la protección de estos, conforme a los principios de adecuada defensa, legalidad, imparcialidad, igualdad entre las partes y como órgano garante, la protección de datos personales de los que actúan en el juicio de que se trata, haciendo especial énfasis en que si ahora el recurrente es parte de dicho proceso, no se encuentra en estado de indefensión, sino por el contrario, goza de las garantías previstas en la ley del debido proceso, a fin de acceder a la totalidad del expediente y realizar las actuaciones que conforme a su derecho convengan. Eso sería cuanto. Gracias, comisionada. Tiene el uso de la voz el comisionado José Guadalupe Luna. Ingrata tarea de la comisionada Eva Baid de resistir en la sesión del día de hoy los embates de la derecha y de la izquierda del presidio. El proyecto que se hace referencia en 1648, como ustedes recordarán, originalmente fue turnado por el sistema a mi ponencia y en desahogo de mis atribuciones le dimos el debido curso. Se hizo en ese momento un proyecto enderezando a datos personales, que fue sometido al pleno, no alcanzó mayoría y se retornó y hoy se nos presenta un proyecto sobre el cual me pronuncio. No sin haberlo revisado en un afán de aperturas, en una preconcepción, partiendo de que el original que yo registré es una propuesta y esta es otra propuesta que hay que analizar en sus términos. Primero, debo de referirme a algunas manifestaciones que se han hecho. Dice el artículo sexto de la Constitución. Es información pública toda aquella que se encuentra en posesión de los sujetos obligados. No dice que aquella que se encuentra en procedimientos subyúdice no es materia ni derecho de acceso a datos ni del derecho de acceso a la información. En todo caso, puede clasificarse y la clasificación es una restricción temporal, pero no significa que no sea materia del derecho de acceso, solamente significa que el derecho se encuentra temporalmente limitado. Entonces, seamos cuidadosos porque si no, estaremos poniéndonos por encima incluso del poder reformador de la Constitución. La verdad es que a mí sí me gustaría que se citara con mayor precisión la normatividad a la que se hace referencia de manera diversa. Pero me referiré al estudio. Curiosamente, al iniciar el estudio y resolución del recurso, siendo una solicitud de acceso a la información, lo primero a lo que se refiere es al tratamiento de los derechos ARCO y a señalar que el titular de los derechos ARCO nunca se acreditó como titular al inicio de su solicitud y que en razón de que no cumplió con la obligación que establece el artículo 110 en su fracción segunda de adjuntar los documentos que acrediten la identidad del titular, en consecuencia, pues no se le puede dar un tratamiento como derecho ARCO. Queridas amigas y amigos, para que los jueces no caigan en prevaricación, lo primero que tienen que ser son congruentes con sus precedentes. Este órgano garante no puede resolver un día de una manera y al otro día resolver de otra manera sin justificar por qué. Y aquí yo traigo algunos precedentes, queridas amigas y amigos. El recurso 929 Infoen IP, RR 2017, contra el Ayuntamiento de Valle de Chalco. El particular solicitaba copia de su baja de ICMIM y señaló las fechas en las que estuvo elaborando y lo hizo mediante solicitud de acceso a la información pública. Y enderezamos el trámite. No había él acreditado personalidad. Al inicio en su solicitud no acreditó la personalidad. Nosotros enderezamos y ordenamos entregar previa la acreditación correspondiente. O sea que no es impedimento para el enderezamiento a datos personales que el particular no acredite su personalidad al inicio del procedimiento, sino que lo podemos dejar y así lo ha resuelto este pleno. Y todos ustedes votaron así en el recurso 929. No cambien, oye el criterio. No lo cambien sin justificarlo porque eso es prevaricación y es causal de juicio político. Lo mismo ocurrió en el 2031 de 2017. La persona con un número de empleado tal del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia igualmente solicitó copia certificada de alta y baja del ICMIM. Tampoco acreditó al momento de hacer la solicitud de su personalidad. Incluso en la página 23 de la resolución que todos nosotros votamos a favor, se dijo, en este sentido la recurrente deberá acreditar la titularidad de los derechos para obtener los documentos que puso a su disposición el sujeto obligado. Se sobreselló. Lo mismo ocurrió en el 1101 de este año de la Secretaría de Salud. La persona solicitaba información sobre su traslado en ambulancia y nosotros, se hizo el trámite, se enderezó el procedimiento y en el resolutivo, en el caso de encontrar documento donde consta información relativa al traslado en ambulancia de la recurrente del día 14 de septiembre del 2012, entregar la vía CIMITS previa acreditación de identidad de la recurrente. Son tres precedentes que harían criterio. Son tres precedentes previos que harían criterio y entonces esta resolución se estaría apartando de dicho criterio al decir, bueno, como al hacer la solicitud el particular no acreditó la titularidad, la identidad del titular de los datos personales, pues nos vemos impedidos a enderezar el trámite. Hemos dicho, lo hemos dicho aquí muchas veces, que los particulares no son expertos en nuestros derechos que tutelamos. Es más, ni siquiera los conocen. Saben ustedes los resultados del censo y la gente que conoce la existencia del derecho de acceso a la información es mínima y la que conoce la existencia del derecho a la protección de datos personales es menos de la que conoce el derecho de acceso a la información. Sin embargo, con este precedente grave, no solamente le estamos pidiendo que conozca el derecho, que no se equivoque de plataforma. Entonces, yo aquí formalmente propongo que unifiquemos AIMED y SARCOEN en una sola plataforma, porque la existencia de dos plataformas nuestras conjugadas con el desconocimiento que tienen las personas de los derechos y de la norma, provoca este tipo de confusiones, lo que genera una restricción indirecta, de las cuales no es el particular el responsable, sino nosotros. Y le estamos imponiendo el que, uno, vaya a la plataforma correcta, dos, tenga que acreditarse, aunque tenemos precedentes, y en este, curiosamente, no sé por qué, siendo que la ponencia siempre es muy escrupulosa y nos regala votos particulares a diestra y siniestra para conservar sus criterios, en este caso no conserva el criterio del Pleno, criterio del Pleno, que ha votado de distinta, en este sentido, en los precedentes que he señalado. ¿Cuál es el fondo? A ver, seamos claros, ustedes nunca quieren permitir el acceso a datos personales cuando hay situaciones que ponen en riesgo a la autoridad. Cuando es el expediente clínico y las viudas o las personas familiares se sienten afectadas porque creen que hubo una negligencia médica, sistemáticamente votan en contra de eso. ¿Protegiendo a quién? Ahora, que una persona nos dice, fíjense en la circunstancia en la que se encuentra, solicito copia de un expediente promovido en mi contra por controversia de violencia familiar en este juzgado, por tal razón solicito que se me permita a través de carta poder acceder a la documentación, ya que mi horario laboral no me es posible dirigirme al tribunal para conocer mi caso, o en si defecto que se me haga llegar vía correo electrónico. Miren, no todas las personas son tan favorecidas como nosotros que somos jefes y que podemos apartarnos un día de nuestra labor sin que nadie nos llame a cuentas e ir a revisar un procedimiento. No todas las personas tienen las mismas condiciones de facilidad como nosotros de contar con un vehículo y alguien que nos traslada y regresarnos de inmediato. Esta persona está sujeta a un horario laboral que no le permite acudir al juez y seguramente si no ha contratado un abogado ha de ser porque no tiene dinero para ello. O sea, ¿ustedes creen que alguien que esté sujeto en un procedimiento judicial indebidamente o por negligencia va a decidir no contratar a un abogado para que lo represente y le haga las promociones debidas? ¿Para qué andamos ahí diciendo el sarcoen funciona los 365 días del año y las 24 horas del día? Haz a cualquier hora tu promoción. Si cuando se trata de este tipo de casos le decimos no, 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 no uses sarcoen, ve al juzgado en el horario laboral, en las horas hábiles y haces tu promoción. La verdad es que, miren, si no entendimos en el Estado de México hace un año que un poquito había cambiado algo, ojalá y entendamos que en este país de unas semanas para acá mucho está cambiando y la sociedad está cansada de que las autoridades no tengan una utilidad social. Todo lo que ocurrió hace algunas semanas es precisamente porque la sociedad está cansada de que acude ante nosotros a buscar soluciones a problemas inmediatos, humanos, concretos, y lo que encuentra son salidas formalistas, salidas que vulneran los derechos. Yo lo digo con mucha precisión, debiéramos de sujetarnos al principio de estricta legalidad, al principio de estricta legalidad, que es lo que nos lleva a limitar la actuación de los poderes y a entender algo que lo dice con mucha precisión nuestra ley de datos personales. El artículo 114, cuando las disposiciones aplicables a determinados tratamientos de datos personales establezcan un trámite o procedimiento específico para solicitar el ejercicio de los derechos ARCO, el responsable deberá informar al titular sobre la existencia del mismo en un plazo no mayor a cinco días siguiente a la presentación de la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO. A efecto de que, reitero, enfatizo, este último decida si ejerce sus derechos a través del trámite específico o bien a través del procedimiento para el ejercicio de los derechos ARCO. No es la autoridad la que tiene que decidir por sustitución del titular de los datos si lo limita solamente al trámite específico, es la persona, es el titular del dato personal el que debe decidir si ejerce el derecho ARCO o el trámite específico. Y en este caso, la persona decidió ejercer el dato específico. El derecho ARCO, el primero de ellos, el de acceso, no es sino solicitario tener información de un archivo o registro para saber si el mismo contiene o no información personal que alguien concierne y constituye el fundamento del AVEAS Data. Limitado por el tiempo en esta ocasión, me reservo para mi segunda intervención. Gracias, comisionado. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Entonces, tiene derecho a su segunda ronda. Bueno, en ejercicio de mi segunda ronda. Nos dice Sergio López Ayón en el acceso a la información como un derecho fundamental, cuadernillo del INAI, página 46. El derecho de acceso corresponde a cualquier persona física para obtener gratuitamente información sobre sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento por una entidad gubernamental. Y lo dice nuestro curso, lo dice el contenido de nuestro curso en el módulo 3. Acceso. Como resultado de este derecho, el titular puede acceder, solicitar y ser informado sobre sus datos personales en posesión de los sujetos obligados. La persona claramente nos está diciendo yo solicito la información del expediente generado en una controversia de violencia familiar en mi contra. Evidentemente, el expediente tiene información de datos personales de él. Permítasele el acceso de esto. Ya insisto, lo hemos hecho en precedentes anteriores, no sin acreditar la titularidad. Ninguno de nosotros podría ordenar que se entregue información de datos personales sin que acredite la titularidad, pero no por la deficiencia que tuvo él y que tiene la autoridad también porque la autoridad no le hace esa prevención de decirle oye, acréditame tu personalidad, nunca le hicieron esa prevención, no le hacen la prevención y ahora nosotros imponemos esa restricción indebida. Me referiré por último a una cosa. Miren, los particulares tan no son expertos en estos derechos que con muy poca frecuencia combaten nuestras resoluciones, pero de cuatro recursos de inconformidad ante el INAI los cuatro hemos perdido y los cuatro los hemos perdido por manipulaciones a la norma. En los juicios de amparo en los que el particular ha recurrido nuestras resoluciones, casi podría asegurar porque me falta aquí el dato del actor, pero los que identifico que se sobreseguieron o que no se tuvieron por presentados fueron los que promovieron los servidores públicos, pero cuando los particulares los promueven los hemos perdido. Temos de utilidad social a este órgano garante. Si este órgano garante no mira por el más débil en el procedimiento y sigue mirando por la autoridad, nos ganamos con mucha razón esas descalificaciones de que nos hacen como burocracia fifi. Muchas gracias. Gracias, comisionado. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Pues yo, en términos muy generales, hago solamente una precisión, como siempre lo he mencionado y una vez más. Yo siempre celebro que esto sea un órgano garante y que el órgano garante finalmente es su principal actividad, el poder tener puntos de vista distintos respecto de lo que se resuelve aquí. En muchos puntos yo no coincido con la forma en que es expresado, pero lo que sí me llevo de tarea y que lo tengo aquí ya muy registrado, que debemos de hacer modificaciones más precisas para que quienes quieren hacer uso de Symex y de Sarcoem, les quede muy claro para qué es cada uno de estos y así no poder tener la confusión que aparentemente pudiera pensarse que se está presentando. Yo comparto que quien está del otro lado pueda no ser experto en la materia, pero a lo mejor también nosotros podríamos ayudar un poco en el tema porque lo que sí comparto es que me parece que somos vanguardistas y siempre lo hemos dicho al tener Sarcoem también como uno de nuestros sistemas que tiene mayores medidas de seguridad y creo que lo que debemos de hacer y tenerlo como tarea es buscar cómo facilitar el lenguaje para que quien está del otro lado sepa usar uno o sepa usar otro entonces yo me llevo de tarea para que me ayude mi coordinador y lo podamos ver con el secretario técnico de la comisión y con el director de informática para que podamos hacer las modificaciones adecuadas en los portales de ingreso a los sistemas para que quienes lo usen puedan saber en qué momento usar uno y en qué momento usar otro yo creo que esa es una acción importante que podríamos emprender como instituto. Gracias. De no haber ninguna otra intervención le pido por favor secretario que tome la votación. Sí, comisionada presidenta, comisionado les pregunto el sentido de su voto en relación a los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo anticipado a que se ha hecho referencia. Comisionada Eva Bay. A favor de todos los proyectos emitiendo opinión particular en el proyecto 1870 voto particular en el 1941 voto particular en el 1965 Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. En contra con voto disidente en el cual registraré las razones que he expuesto y otras adicionales en el proyecto de resolución del recurso de revisión 1648 a favor con voto particular en lo que corresponde al proyecto de resolución del recurso de revisión 1965 y el recurso de revisión 2109 y el resto en los términos originalmente registrados. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos emitiendo voto particular en el recurso 1965. 1648. Perdón. Y este con voto con opinión particular en el recurso 1648 para fortalecer el estudio. Gracias, comisionado. Comisionada presidenta. A favor de todos los proyectos. Comisionada presidenta, le informo primeramente que por lo que hace el proyecto de resolución del recurso de revisión 1648 se aprueba por mayoría de votos de los integrantes del pleno, emitiendo opinión particular del comisionado Martínez Cruz y voto en contra con voto disidente del comisionado Luna Hernández. Por lo que hace los demás proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque se aprueban por unanimidad de votos y por lo que respecta al recurso de revisión 1870 emite opinión particular la comisionada Eva Vahid. En el recurso de revisión 1941 emite voto particular también la comisionada Eva Vahid. En el recurso de revisión 1965 emite voto particular la comisionada Eva Vahid, el comisionado Luna Hernández y el comisionado Martínez Cruz. Y por lo que hace el proyecto de resolución del recurso de revisión 2109 emite voto particular el comisionado Luna Hernández. Es cuanto, comisionada presidenta. nada más me precisas por favor qué fue cómo registraste mi voto o cómo registraste el 1648 en mi caso. El primero 1648. 1648 opinión particular. Está bien, gracias. Gracias. Es cuanto, comisionada presidenta. El siguiente punto del orden del día es el apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, por lo cual le pido al secretario que nos informe si tenemos listado algún asunto. Comisionada presidenta, comisionados, les informo que no se encuentra listado ningún acuerdo en este apartado. Gracias, secretario. El siguiente punto es la presentación por parte del secretario técnico del pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. Por favor, secretario. Sí, comisionada presidenta, comisionados, conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta secretaria técnica, doy cuenta de la existencia de cinco acuerdos en proceso. Es cuanto. Gracias, secretario, perdón. En el bloque de asuntos generales tenemos listados cuatro asuntos. El primero, le pido por favor que usted los enliste y que después tome la votación. Sí, comisionada presidenta. Comisionados, conforme a la instrucción de la comisionada presidenta, como primer punto de asuntos generales se encuentra alistado la aprobación de la separación del recurso de revisión 2.181 de los recursos de revisión 2.113, 2.182 y 2.183, cuya acumulación fue aprobada por el pleno en la vigésima tercera sesión ordinaria de fecha 20 de junio de 2018. Por lo anterior, le solicito puedan emitir su voto de manera económica para aprobar la separación del recurso de revisión a que se ha hecho referencia. Gracias, comisionados. Comisionada presidenta, se aprueba por unanimidad de votos la separación del recurso de revisión 2.181 de los recursos de revisión 2.113, 2.182 y 2.183, cuya acumulación fue aprobada por el pleno en la vigésima tercera sesión ordinaria de fecha 20 de junio de 2018. Por lo que hace al punto 2 de asuntos generales se encuentra listado la aprobación del pleno para la acumulación de los recursos de revisión. Por lo anterior, comisionado, se somete a su consideración los siguientes recursos de revisión susceptibles de ser acumulados y en primer término se encuentra listado los recursos de revisión 2.553 y 2.616 a cargo del ayuntamiento de Nezahualcóyot y acumularía el comisionado Luna Hernández. Por lo que hace a los recursos de revisión del 2.566 al 2.575 del 2.688 al 2.693 y del 2.695 al 2.712 a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca se acumularían a los recursos de revisión ya acumulados en la vigésima quinta sesión ordinaria relativa a los recursos de revisión 2.176 2.177 2.178 2.194 y del 2.367 al 2.374 y acumularía el comisionado Martínez Cruz. Por lo que hace al siguiente punto se encuentran los recursos el recurso de revisión 2.583 que acumularía el recurso de revisión 2.582 a cargo de este órgano garante y acumularía el comisionado Luna Hernández. Por lo que hace a los siguientes recursos de revisión se encuentra el 2.589 2.591 2.591 y 2.592 a cargo del ayuntamiento de Chimalhuacán y acumularía el comisionado Martínez Cruz. Por lo que hace a los recursos de revisión 2.601 y 2.602 a cargo del ayuntamiento de Ixtapaluca acumularía la comisionada presidenta. Asimismo se encuentran los recursos de revisión del 2.638 al 2.645 a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca y se acumularían a los recursos de revisión ya acumulados y aprobados en la vigésima sexta sesión ordinaria relativa a los recursos de revisión 2.465 2.467 2.468 y 2.469 y acumularía la comisionada presidenta. Por lo que hace a los recursos de revisión 2.682 y 2.683 a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca acumularía la comisionada Eva Vahir. Y por último se encuentra listado los recursos de revisión del 2.703 al 2.716 a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca y acumularía el comisionado Luna Hernández. Comisionados son todos los recursos de revisión susceptibles de acumularse y si no tuvieran inconveniente le solicito que emiten su voto de manera económica para aprobar las acumulaciones ya listadas. Gracias comisionados Comisionada Presidenta se aprueba por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión ya mencionados. Asimismo como punto 3 se encuentra listado la aprobación del pleno del retorno de los recursos de revisión del 2.502 al 2.527 del 2.594 al 2.599 y del 2.618 al 2.628 a la ponencia del comisionado Luna Hernández. Por lo anterior le solicito puedan emitir su voto de manera económica para aprobar el retorno de los recursos de revisión ya listados. Gracias comisionados Comisionada Presidenta se aprueba por unanimidad de votos el retorno de los recursos de revisión del 2.502 al 2.527 del 2.594 al 2.599 y del 2.618 al 2.628 a la ponencia del comisionado Luna Hernández para su estudio y resolución correspondiente. Y como punto cuatro de asuntos generales se encuentra la aprobación del pleno del retorno del recurso de revisión 2.181 a la ponencia del comisionado Luna Hernández y por lo anterior le solicito puedan emitir su voto de manera económica para aprobar el retorno ya listado. Gracias comisionados Comisionada Presidenta se aprueba por unanimidad de votos el retorno del recurso de revisión 2.181 a la ponencia del comisionado Luna Hernández para su estudio y resolución correspondiente. Es cuanto. Gracias secretario Así hemos agotado todos y cada uno de los puntos relacionados en este orden del día por lo tanto siendo las 13 horas con 36 minutos de este día primero de agosto de 2018 damos por concluida la vigésima séptima sesión ordinaria de este pleno. Gracias Buenas tardes a todas y a todos Gracias